En enero del 2012, el barómetro global de esperanza y pesimismo realizado por la red mundial Wingaloop con 53 mil personas de 50 países clasificó a Colombia como el sexto país más feliz del mundo. Colombia es el sexto país más feliz del mundo. A su vez, un año antes, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados y desplazados, comunicaba formalmente a los medios que Colombia era el número uno mundial en desplazados. Pero nadie se enteró, ni la gente, ni los medios, ni las mismas víctimas querían convencerse de esto. Para la sociedad colombiana, el problema de desplazamiento y refugiados era invisible hasta el momento, teniendo en cuenta que en el mundo hay 50 millones de desplazados y refugiados. ACNUR tenía entonces un gran reto, poner un alto en el camino a la discriminación hacia los desplazados y refugiados en Colombia. La idea para afrontar este reto fue enviar por correo a diferentes medios, personalidades y celebridades una caja con los verdaderos zapatos de un refugiado, junto a un mensaje que describía su situación y un llamado a la acción. Pongámonos en los zapatos de los refugiados y demos el primer paso para entender su situación. Después de esto, la gente entraba a un sitio en internet, www.ensussapatos.org. Fueron ellos mismos, refugiados y desplazados, quienes apoyaron inmediatamente la idea de donar sus zapatos para enviarlos a la gente. Al cabo de una semana, el sexto país más feliz del mundo, paradójicamente, era también feliz, compartiendo ahora la idea de haberse puesto en los zapatos de un desplazado y entendiendo su situación, tanto así que la campaña empezó a tomar fuerza en otros países que sufren del mismo fenómeno y, como resultado, terminaron adoptando nuestra idea. Gracias por ver el video. Gracias.